CINEACE está haciendo grandes esfuerzos y hay que fortalecer CINEACE desde el gobierno, desde el Congreso de la República y darle todas las facilidades para que CINEACE pueda seguir en esa labor de acreditación en calidad educativa. Entendemos que están acreditando a muchísimas instituciones educativas. La acreditación no es un proceso fácil, la acreditación son objetivos y metas que van cumpliendo las instituciones públicas y privadas, pero que dan la garantía a los alumnos de recibir la mejor calidad en educación. Es urgente, imprescindible y necesario acreditar, porque si no, caso contrario, no podemos ser competitivos, por ejemplo, con otros países en calidad educativa. Este tipo de certificaciones son procesos que tienen que validar los que conducen las instituciones para garantizar la calidad educativa. CINEACE, SUNEDU, el Ministerio de Educación, es un esfuerzo en conjunto para que a futuro tengamos instituciones de calidad.